Amigos, amigas, buen día. Los niños deben introducirse en la ficción desde muy pronto porque se trata de un mecanismo que les permitirá entender el mundo y entenderse mejor como personas. José María Merino. El gato con botas del escritor francés Charles Perrault es el tema que voy a exponer hoy día. Este cuento del gato con botas de Perrault es diferente del gato con botas la película del año 2011 cuyos protagonistas fueron Antonio Banderas y Salma Hayek. Aunque en ambos casos estos felinos son despabilados, taimados, ladinos, cucos. El argumento que voy a exponer es el siguiente. Érase una vez un sencillo molinero que tenía tres hijos, a quienes les legó su herencia. Al hijo mayor le legó su viejo molino, al mediano un asno y al pequeño un gato. Decepcionado el hijo pequeño a quien le habían dejado solo el gato, considera comérselo para ya no morir de hambre, pero resulta que el susodicho gato es despabilado, lleno de recursos y le dice a su amo, no debéis afligiros, mi señor, no tenéis más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales y veréis que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis. El hijo del molinero no lo piensa mucho y decide seguirle la corriente. El gato elegantemente vestido con el saco al hombro se encamina a un lugar cercano y caza un conejo que ofrece al rey como regalo de su amo, el marqués de Carabás. Así lo había bautizado al molinero este sagaz gato, quien sigue llegando, quien sigue llevando regularmente diversos regalos al rey durante algunos meses. Un día, sabiendo que el rey y su hija daban un paseo a orillas del río, convence a su amo para que se bañe en el río. Cuando están llegando el rey, el gato, pide ayuda porque el marqués de Carabás se está ahogando. También explica que su amo le han robado la ropa, aunque la había escondido bajo una gran piedra. El rey le ofrece hermosos trajes y le invita a subir a la carroza para seguir juntos el paseo. Como es natural, la princesa se enamora del hijo del molinero, o sea del marqués de Carabás. El gato, mientras tanto, toma la delantera y va amenazando a los campesinos, a los cegadores y a todos los que encuentra, para que digan que los campos trigales y trigales pertenecen al marqués de Carabás. Cuando la carroza del rey pasa junto a los campesinos y se pregunta de quién son aquellas tierras, todos respondían, son del señor marqués de Carabás. Mientras tanto, el gato llega al hermoso castillo de un ogro muy rico, propietario de las tierras por donde había pasado el rey. El ogro es capaz de convertirse en cualquier clase de animal. Para probar sus habilidades, se transforma en un aterrador león. El taimado gato desafía al ogro para que se transforme en un animal realmente pequeño, como un ratoncillo. Cuando el ogro ratón echa a correr, el gato salta encima de él y lo devora. El rey llega al castillo del ogro e, impresionado por la riqueza del marqués de Carabás, ofrece la mano de su hija al hijo del molinero. El gato se convirtió en un gran señor y no corrió ya detrás de los ratones más que para divertirse. Al cuento le le siguen dos moralejas. Moraleja 1. En principio parece ventajoso contar con un legado sustancioso, recibido en heredad por sucesión, mas los jóvenes, en definitiva, obtienen del talento y la inventiva más provecho que de la posición. Moraleja 2. Si puede, el hijo de un molinero, en una princesa, suscitar sentimientos tan vecinos a la adoración, es porque el vestir con esmero, ser joven, atrayente y atento, no son ajenos a la seducción. El gato con botas fue un éxito desde su primera publicación y sigue siendo popular a pesar de su moral ambigua, dudosa. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.